El coronavirus ha dejado a muchos papás preguntándose cómo seguir obteniendo la salud que sus hijos necesitan de una manera segura. Y hoy hablaremos del tema de las vacunas específicamente en estos tiempos. Definitivamente sí. A pesar de que queremos ser lo más cautelosos posibles durante este tiempo para no enfermar a nuestros hijos, las vacunas son muy importantes para evitar enfermedades que pueden dejar a sus hijos con consecuencias graves o inclusive la muerte. La mayoría de las vacunas en los niños se dan en los primeros dos años de vida, así que es muy importante mantener estas visitas para cumplir con las vacunas. Para niños mayores de dos años puede estar bien posponer estas citas, excepto si hay condiciones de salud de importancia que hay que darles un seguimiento y no perder las vacunas. Todas las vacunas evitan enfermedades que pueden tener consecuencias serias para la salud de los niños e inclusive la muerte. Es muy importante mantener estas vacunas a su tiempo y no dejarlas pasar. ¿Qué es el calendario de las vacunas específicas? La mayoría de las vacunas tienen la primera dosis en los primeros dos años de vida y una dosis extra como refuerzo más adelante. Es importante cumplir con toda la serie de vacunación para que el niño tenga la protección completa contra estas enfermedades. En Legacy entendemos su preocupación y reconocemos su ansiedad ante este virus tan severo, pero queremos que estén seguros de que hemos tomado medidas para evitar que sus hijos se enfermen aquí, igual que el personal de salud que trabajamos en las clínicas. Maneras de que hemos implementado son despistajes, preguntas de despistajes para las familias, a ver si han estado en contacto con personas enfermas, a ver si han estado enfermos ellos mismos. También hemos aumentado los regímenes de limpieza de la clínica y desinfección, el uso de material de protección y hemos implementado cosas nuevas como las citas por telemedicina en que los pacientes se pueden ver a través del teléfono o a través de la computadora sin tener que venir a la clínica en todos los casos.